Rico la cinta, bitch Que no te llames, no te de y no te de like Que ese cabrón entienda full que es la que hay Que te lo meto, que te lo aprieto con el aire en high Se pone coqueto a la cuarenta, aprieto y te juro se cae Bebé, bebé dile al que tú me quieres Que tengo más de mil mujeres Pero contigo voy a los hoteles Aquí fumamos, juzgamos, usamos papeles Bebé, bebé dile al que tú me quieres Que tengo más de mil mujeres Pero contigo voy a los hoteles Aquí fumamos, juzgamos, usamos papeles Soy el que tú quieres, en tu cara lo vi ¿Qué estás esperando para ser para mí? Tu gato te llama pinchea, baby Que esta noche completa tú vas a ser pa' mí Desde que te vi, la tengo contigo Estoy loco, pillarte y romperte ese crico Reparte encima, hámelo rico Contigo nada más es que vuelvo y repito Bebé, bebé dile al que tú me quieres Bebé, bebé dile al que tú me quieres Que tengo más de mil mujeres Pero contigo voy a los hoteles Aquí fumamos, juzgamos, usamos papeles Baby dile que tú eres pa' mí Que llegó segundo que ya te di Que en el penthouse de la concha te lo metí Que tengo par de baby y me quieres así De lunes a jueves con otras melucos De viernes a domingo yo siempre te busco Te muerdo, te azoto porque soy un brusco Bebiendo moe y el bebé el ambrusco Que está mordido, tú sabes por qué Quieres roncarme, no tienes con qué Como el indoor del parque la saqué Yo soy un parco, ya me lo hachaqué VIP, botellero, movie, hookah, creepy, kush Donde manda Donald Trump No puede mandar Bush Que no te llames, no te estés y no te deslay Que ese cabrón entienda full que es la que hay Que te lo meto, que te lo aprieto Con el aire en high Se pone coqueto a la cuarenta Aprieto y te juro se cae Bebé, ve dile a él que tú me quieres Que tengo más de mil mujeres Pero contigo voy a los hoteles Aquí fumamos hookah, nos amamos papeles Bebé, ve dile a él que tú me quieres Que tengo más de mil mujeres Que tengo más de mil mujeres Pero contigo voy a los hoteles Aquí fumamos hookah, nos amamos papeles Pinchiboy, escaric, latinuel, los terrícolas Oye, dile que nosotros matamos Cuando nos da la gana Vení, vení Y yo Rao Negro, black Rocko La biblioteca del flow Brrr Rocko 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 Rocko